Javier Cáceres, al aire Hey, hey, hola a todos, soy Javier Cáceres y estamos al aire El día de hoy, a través de las cuentas oficiales de Disney Animation El Gigante nos sorprendió con una entrega del primer trailer oficial de Encanto La historia, basada en una familia mágica que vivirá en una casa mágica Nos movió esas tiras más íntimas con ritmos de cumbia al son de Colombia, tierra querida Pues yo les traigo en primicia algo más de lo que será esa historia que narra Los hechos de la protagonista en un ambiente que tiene visos de las obras de Gabriel García Márquez Y la cercanía de los paisajes colombianos Veamos ¡Suscríbete al canal! Esperemos que Disney nos sorprenda con esta historia que se estrenará en noviembre de 2021 Y nos llena de orgullo Soy Javier Cáceres y seguimos al aire ¡Chao!